Una reunión con el Ministro de Hacienda, con el Director Nacional de Planeación y siete gobernadores del Llano, realiza el Gobernador Alancara para la formalización de la creación de la región de la Orinoquia con el Gobierno Nacional. El Gobierno del Meta, impulsor de la idea, está convencido que la unión de estos departamentos fortalecerá el jalonamiento de recursos para la región y es por eso que todos los días toma más fuerza. Vamos a reunirnos con el Ministro de Hacienda, con el Director Nacional de Planeación, con siete gobernadores del Llano, que queremos conformar la región del Llano. Ya lo hicimos nosotros, ahora queremos formalizarla con el Gobierno Nacional para que de esa manera lo que tiene que ver con regalías que se hace por regiones, sea con la región del Llano. A nosotros nos tenían con Boyacá, con Santander, con otras regiones, el Guaviare, que nuestro vecino y hermano estaba por otro lado, Michada, por otro lado, y nosotros quisimos integrarnos los siete departamentos del Llano. Y entonces, esa es la primera reunión para que de esa manera se oficialice y todo lo que son los OCAD, que es donde se aprueba la platica. El OCAD es una palabra que van a tener que aprendérsela. Órganos colegiados de administración y decisión. OCAD, ahí es donde se aprueba la platica de regalías. Entonces, no se ha hecho el primero todavía, estamos en mayo, ya estamos prácticamente junio y no se ha hecho el primero OCAD. Pero entonces queremos que el OCAD sea del Llano. La integración de la región con los siete departamentos significaría una bolsa común para lo que tiene que ver con los dineros de las regalías del petróleo. Así, se maximizan los recursos para emprender obras macro que benefician a todas las regiones que integran esta parte del país. No hay que olvidar que por iniciativa del gobernador del Meta, los mandatarios de siete departamentos de la Orinoquia estuvieron de acuerdo en organizar esta alianza para beneficio de la región. La región del Llano. La región del Llano.